El IBEX 35 ha liderado las ganancias de entre las bolsas europeas este martes tras subir más de un 1%. Los mercados del viejo continente han respirado después de las pérdidas del lunes después de que se conociera que la canciller alemana Angela Merkel ha alcanzado un acuerdo sobre migración con su ministro del interior, con lo que consigue zanjar la crisis política en el país. Tras el acuerdo, el DAX 30 alemán ha conseguido subir un 0,9%. Volviendo al IBEX, solo tres valores han cerrado en rojo Merlin Properties con una caída del 0,85%, ArcelorMittal del 0,55% y Acciona del 0,2%. En el otro lado, Día ha sido el valor más alcista al subir un 2,45%, aunque también con subidas superiores al 2% han cerrado Mafre Telefónica e Iberdrola. Recordamos que este martes Wall Street abre solo media jornada y mañana por el festivo del 4 de julio permanecerá cerrado toda la sesión.